hola yo soy analí y estas son las tendencias astrológicas este fin de semana iniciamos con una energía de fuego bastante abundante porque tenemos la luna llena en leo lo que significa que hay que trabajar en asuntos donde uno debe destacar donde uno debe trabajar en la imagen ser el centro de atención para las personas que desean cortarse el cabello esta luna suele dar bastante brillo y un buen cuerpo a ese cabello también tenemos el ingreso de venus en el signo de aries el planeta del amor en el signo de la acción se siente como una especie de mujer guerrera esa energía femenina que es capaz de enfrentar cualquier adversidad y salir muy bien además las relaciones amorosas tienden a despertar bastante la fogosidad la pasión hay un deseo de contacto mayor al acostumbrado pero cada signo le afecta de manera diferente aries a ti te cae en la casa número uno lo que significa que vas a estar mucho más atractiva para el sexo opuesto inclusive pueden haber deseos de cambiar la imagen aprovecha este tránsito de venus que te da un sentido de estética bastante elevado a tauro le cae en la casa número 12 lo que significa que ese diálogo interno que solemos tener todos los días con nosotros mismos se vuelve algo benevolente se vuelve bastante relajado no somos tan estrictos con nosotros mismos así que aprovecha para relajar un poco esa mentalidad a géminis le cae en la casa número 11 lo que significa que en los grupos sociales va a haber un ambiente mucho más armonioso mucho más delicado más estético o puede llegar una persona que te llame la atención por supuesto a cáncer le cae en la casa número 10 una figura de autoridad femenina te va a traer buena fortuna en el ámbito en el ámbito profesional te ayuda a ascender en tu carrera a leo le casa le cae en la casa número 9 es decir el contacto con el extranjero todas aquellas culturas o divisas pueden ser buenas para ti durante este mes aprovecha para sacarle el máximo de jugo exprimir bastante ese dinero porque recuerda que mercurio va a retrogradar a partir del 17 así que a partir de esa fecha debes tener cuidado porque puede haber confusión en el papeleo tenemos que a virgo le cae en la casa número 8 la intimidad el momento de la alcoba se aviva se despierta la pasión se despierta el deseo ese anhelo de compartir con la pareja pero también se presentan oportunidades para adquirir préstamos o créditos que necesitabas tenemos que a libra le cae en la casa número 7 todas estas asociaciones con personas donde hay firmas de por medio sean matrimonio o socios comerciales se sienten más agradables se siente más armoniosos se puede hablar con la otra persona hay un equilibrio que se necesitaba y llega para poner un poquito de ese esa estética dentro de las relaciones que a veces nos hace falta en el día a día Scorpio a ti te cae en la casa número 6 lo que rige tu salud Venus puede traerte un poquito de excesos así que trata de controlarlos para disfrutar a través de los sentidos sin perjudicar tu bienestar físico Sagitario a ti te cae en la casa número 5 alguien se presenta con intenciones románticas de iniciar una relación pero todavía no hay anhelos de compromisos así que si eso es lo que estás buscando que eres el amante de la libertad se te va a dar este mes Capricornio te cae en la casa número 4 es decir deseos de remodelar la casa o la habitación aprovechalo porque te da un sentido de belleza de estética que ayuda a redecorar tus espacios Acuario le cae en la casa número 3 lo que significa que la comunicación se hace más benevolente tienes la posibilidad de enganchar a otras personas a través de tus verbos aprovecha ese Venus y sácala el máximo provecho sobre todo para mejorar las relaciones con los vecinos y con los hermanos tenemos que a Pisces le cae en la casa número 2 es decir el dinero por mérito propio se incrementa este mes tienes que aprovechar si se te presentan oportunidades porque recuerda que este tránsito solamente dura un periodo de aproximadamente 30 a 35 días es decir esas posibles esas oportunidades se presentan y pueden pasar y no regresar así que no digas que no y aprovecha para aumentar ese beneficio financiero estas fueron las tendencias astrológicas espero que lo hayan disfrutado nos vemos la próxima semana y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba la pisopatilla